Caída de la reserva de Independiente en el viaducto Redactó Emiliano Penelas La voz de Daniel Galotto Para la caldera del diablo e Independiente el gran campeón Los chicos de Independiente perdieron por 2 a 1 En su visita a Arsenal de Sarandí Tomás Pozo había puesto en ventaja al rojo Luego de la victoria agónica conseguida en el Clásico ante River Plate Y haberse encaminado en las posiciones de su zona La reserva de Independiente no pudo ante Arsenal de Sarandí Tomás Pozo, que había sufrido un accidente automovilístico esa mañana Abrió la cuenta para el Rey de Copas con un fuerte remate a los 41 minutos Tras recibir una asistencia dentro del área de Diego Tarsia Sin embargo, los del viaducto llegarían al empate antes del descanso Cuando Agustín Álvarez convirtió de tiro libre a los 44 minutos Y luego lo darían vuelta a los 26 minutos de la segunda parte por intermedio de Manuel López El equipo de Pedro Monzón formó con Renzo Bacha Luciano Barros Ayala Tiago Benítez Luciano Echavarría Elías Quiroga Lucas Diego González 12 minutos del segundo tiempo Francisco Bonfiglio Jeremías Machini Rodrigo Atencio 36 minutos del segundo tiempo Diego Castaño Tomás Pozo Amonestado 12 minutos del segundo tiempo Lautaro Millán Santiago Hidalgo Amonestado 23 minutos del segundo tiempo Enzo Taborda Y Diego Tarsia 36 minutos del segundo tiempo Tomás Rambert Fueron suplentes Manuel Tazo Gonzalo Bordón Santiago Salle Jorantan de Ida Storza Simón Bornar Facundo Cruz Y Tomás Palmo Redactó Emiliano Penelas La voz de Daniel Galoto Para La Caldera del Diablo E Independiente El Gran Campeón La voz de Daniel Galoto